evangelio del día 03 de julio el 2022 queridos hermanos comparto con ustedes el evangelio del día de hoy las lecturas y la reflexión pidámosle al señor que nos ilumine que nos permita aprender un poco más de él a través de este evangelio y a través de la lectura del día minutos de amor con jj evangelizando con fe y amor por el mundo entero de la lectura del profeta isaías festejad a jerusalén gozad con ella todos los que la amáis alegrados de su alegría los que por ella llevasteis luto mamaréis a sus pechos y os saciaréis de sus consuelos apuraréis la delicia de sus ubres abundantes porque así dice el señor yo haré derivar hacia ella como un río la paz como un torrente encrecida las riquezas de las naciones llevarán en brazos a sus criaturas y sobre las rodillas las acariciarán como un niño a quien su madre consuela así os consolaré yo y en jerusalén seréis consolados al verlo se alegrará vuestro corazón y vuestros huesos florecerán como un prado se manifestará a sus siervos la mano del señor palabra de dios te alabamos señor salmo 65 aclamada al señor tierra entera aclamada al señor tierra entera tocada en honor de su nombre cantad que toquen en tu honor que toquen para tu nombre venid a ver las obras de dios sus temibles proezas en favor de los hombres aclamada al señor tierra entera transformó el mar en tierra firme a pie atravesaron el río alegrémonos en él que con su poder gobierna eternamente aclamada al señor tierra entera los que teméis a dios venid a escuchar os contaré lo que ha hecho conmigo bendito sea dios que no rechazó mi súplica ni me retiró su favor aclamada al señor tierra entera por la cual el mundo está crucificado por mí y yo para el mundo pues lo que cuenta no es la circuncisión y la incircuncisión sino la nueva criatura la paz y la misericordia de dios vengan sobre todos los que se ajustan a esta norma también sobre el israel de dios en adelante que nadie me moleste pues yo llevo en mi cuerpo las marcas de jesús la gracia nuestro señor jesucristo esté con vuestro espíritu hermanos amén palabra de dios te alabamos señor del evangelio según san lucas capítulo 10 versículos del 12 al 20 en aquel tiempo designó el señor otro 72 y los mandó delante de él de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él y les decía la mies es abundante y los obreros son pocos rogad pues al dueño de la mies para que envíe obreros a su mies poneos en camino mira que os envío como corderos en medio de lobos no llevéis bola ni alforja ni sandalias y no saludéis a nadie por el camino cuando entréis en una casa decir primero pasa esta casa y si allí hay gente de paz descansará sobre ellos vuestra paz si no volverá vosotros quedaos en la misma casa comiendo y bebiendo de lo que tenga porque el obrero merece su salario mandéis cambiando de casa en casa si entráis en una ciudad y os reciben comer lo que os pongan curad a los enfermos que haya en ella y decirles el reino de dios ha llegado a vosotros de todos modos sabed que el reino de dios ha llegado os digo que aquel día será más llevadero para sodoma que para esa ciudad los 72 volvieron con alegría diciendo señor hasta los demonios se nos sometieron en tu nombre él les dijo estaba viendo a satanás caer del cielo como un rayo mirad os he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo y nada os hará daño alguno sin embargo no estéis alegres porque o se os someten los espíritus estad alegres porque en vuestros nombres están escritos en el cielo palabra del señor gloria a ti señor jesús el evangelio hoy nos habla sobre la misión que ha puesto cristo a la iglesia a los sacerdotes a los seminaristas a los misioneros que es llevar esa palabra dios ese evangelio a cada una de las familias a cada una de las personas del mundo entero hasta el último rincón del universo mediante la misión aquella tarea que nos encomienda para propagar y dar a conocer a cristo nos habla sobre dos tipos de personas que podemos encontrar en esta misión la primera es aquellas personas con buena exposición con alegría con entrega que nos atienden y nos reciben dispuestos a colaborar dispuestos a escuchar la palabra de dios dispuestos a aprender por otro lado nos muestra por el contrario las personas que hacen todo lo posible para no recibirnos que hacen todo y nos llevan la contraria para no aprender de cristo para no recibirnos y que nos ponen esa piedra para que caigamos y desfallezcamos en esa misión pero cristo nos muestra y nos dice nos invita a que no nos demos por vencidos a que no nos desanimemos porque él siempre nos envía de dos en dos con un compañero de misión para que sea testigo de cada uno de esos momentos de alegría y de tristeza que nos deja la misión al igual cristo nos acompaña en cada uno de esos momentos de predicación de alabanza en esos momentos porque ha dicho que donde hay uno dos o tres reunidos en su nombre ahí está él por otro lado nos muestra que debemos de aprender a ser humildes y despegarnos de las cosas materiales que cuando vayamos a una misión llevemos lo elemental lo más principal para no enredarnos o para no de pronto adaptarnos a ese lugar y después sea duro el salir o el marcharnos también cristo nos pone una misión ya estaba en no sólo a los sacerdotes seminaristas sino al mundo entero a todos aquellos que crean y amen a cristo que amen a dios nos pone esta tarea esta labor tan importante que es el orar para que cristo envíe trabajadores a su mies la mies es mucha el trabajo en mucho el que haya que hacer por el reino de dios pero lamentablemente no hay las personas necesarias para llevar a cabo esa labor esa tarea por eso es que debemos de orar día tras día por las vocaciones a la vida sacerdotal por los religiosos las religiosas por los sacerdotes los diáconos por cada uno de los miembros de la iglesia católica no es fácil seguir los caminos de dios pero sé que la mano de él nunca falleceremos queridos hermanos el evangelio nos invita a trabajar todos por el reino de los cielos por el reino de dios un número simbólico que nos habla el evangelio es 72 y este número representa la grandeza representa la plenitud representa a todos y nos encierra a cada uno de nosotros los habitantes del mundo 72 es el número elemental que nos da a entender que cada uno de nosotros de los hombres hacemos el reino de los cielos es por eso que debemos de tener claro el mensaje que nos da el evangelio primer lugar el ser misioneros y adaptarnos a las circunstancias si nos reciben benditos a dios si no nos reciben también benditos a dios porque no todo en la vida es fácil segundo orar por las vocaciones a la vida sacerdotal por los laicos consagrados a la evangelización por cada una de las personas que quieren seguir a cristo tercero ser humildes y ayudar a aportar a esa creación del reino de los cielos y poder un día gozar de la vida eterna sentados a la diestra de cristo el llevar la palabra a dios no es fácil pero si pedimos la fuerza al espíritu santo no será imposible queridos hermanos que dios les bendiga les acompañe les proteja recordemos pedir la fuerza al espíritu santo día tras día especialmente cuando queremos dar a entender y queremos propagar la palabra dios que tengas un excelente día y que la virgen santísima te acompañe y te proteja nos vemos en el próximo vídeo